Ropa, la silla, un producto de miel y cosas. Yo siento que son bajas que lo cuerdamos con, pero son de corazón guaymense, ¿no? Nos ha faltado, mira, de hecho, nos hubiera gustado que hubiera habido más respuestas, pero debido a la crisis, me imagino yo, ha faltado respuesta, ¿no? Sí nos hemos esforzado, nos falta más, esto es una pequeña parte, todavía estamos por recibir un troque de agua, 800 despensas, 300 paquetes útiles escolares, una aportación importante de un ingeniero, entonces, pues es un granito de arena, es un granito de arena que para nuestros hermanos guaymenses, para de alguna manera apoyar. Tenemos contemplado que se va a ir, nos vamos a ir el día miércoles, para el lunes nosotros tenemos que tener listo lo que es todo el papeleo, permisos, aduana, para no tener ningún obstáculo, ¿no? Sobre todo ahí en las garitas, ¿no? Están los aduanales, los guachos, los soldados, cada rato nos están parando, porque yo me traje el día de ayer una importante aportación ahí de unos alumnos de una preparatoria, y tuve en los retenes de los soldados, pues muchos, dimes y diretes, ¿no? Y eso es lo que no queremos, que todo se vaya debidamente ordenado, lo haríamos el miércoles, tendríamos hasta el día martes para recibir cualquier aportación. Y eso es lo que me dijeron para problemas con iluminación ahí, problemas de guerreras y cosas así.